Bueno, esto parece no terminar más. Se ve que están trabajando, pero vuelvo a lo mismo, esta ruta tiene más años, no sé, es un daño y no puede ser que esté así en este estado, que recién ahora estén asfaltando. No tengo señalización tampoco de nada, no sé si tengo que subir a la ruta, seguir por acá. Vamos a dejar subir a todo, porque si no me van a matar. Miren todo lo que van a pasar ahora. Toda esta fila llevábamos atrás nuestro. Imagínense que nosotros llevamos una casita, que por eso vamos con cuidado, porque se nos cae todo. No sé si logran escuchar el ruido de los platos. Nada, así que... La verdad que es bastante vergonzoso. Por suerte, algo que destacar, que bueno, que brumitas en la banca de 10. Así que bueno, ahí volvimos a las rutas. Y otra vez se cortó la ruta. Me pareció horribio. La ruta 40. No, es un tramo bastante largo, ¿no? Por eso... Está bueno la ruta. O sea, es lindo el paisaje. Es que la ruta 40 no hay con que darle. Va en pensamientos de cada uno. Pero... Es una ruta... La ruta 40. Se une todo. No puede, no puede. Estar tramo de ripio, tramo de asfalto... Pero... Nosotros la sentimos más, porque bueno, obvio, estamos poniendo una cita rodante. Pero... Si nada, lo es. No se entiende. Pero vale la pena hacer el camino ese de ripio. Y todos los caminos que se encuentren en el camino, vale la pena. Miren lo que son estos paisajes. Miren. 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 Que genial esto. Lo que es este paisaje. Ruta 25. 5, camina en el Evo, hermoso. 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 5, camina en el Evo. 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 6, camina en el Evo. 6, camina en el Evo. Bueno, no vamos a decir nada porque por ahí más adelante no está mal que... Esta vez fue más corto, por suerte igual. No está mal igual que estén trabajando y que estén arreglando. El Ripio estaba bueno. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta. Así como no nos gusta el frío, no nos gusta el viento. Bueno, igual al Ripio no le gusta a nadie. Se nos caen las cosas. Esto no es un auto, es una casita. La verdad que se siente. Aparte creemos que la parlay también la hace mal. Yo creo que lo aturde mucho el ruido que uno escucha acá adentro. ¿Qué se siente cuando agarras camino de tierra y demás? Por eso mucho no nos gusta... No nos metemos en lugares donde sabemos que va a haber Ripio. Sí, así que nada. Imagínense si a nosotros nos volvió la cabeza. Ahí está mi memoria. Que se está portando como un campeón igual, pobrecito. Ojalá que siga la ruta, sí. Pero ya veremos. Buenos días, ¿cómo están? Nosotros partimos. Nosotros partimos reciente en las plufas. Vamos para... Eh... Bueno, para el lado del Trelew. Para el lado del Trelew, sí. No sabemos bien dónde vamos a parar, pero bueno, vamos para esos lados. Dos lados. Ah, bueno, dos lados. Así que nada, acá lo tengo a Marley apoyándose en mi hombro. Eh... Y nada. Veremos qué tal la ruta que nos acaba hoy. Mucho. Otra vez nos quedamos sin Masta, de toda vez. Nos avivamos. Igual ahora nos quedamos sin Masta. Porque las dos estaciones de servicio sí estaban cerradas. Sí. No, en tres. Y la que estábamos, no sé, no. En las plumas, eh... A la noche, recién hoy a la noche, cargaban. Claro. Ayer no tenía. No. Recién hoy a la noche. Y en las dos que pasamos, estaban cerradas. Qué bueno. Pero esta vez Marlesito se abrigó. Igual falta... Ya llegamos. Masta... 20 kilómetros. Para llegar a la dorado. Cómo va cambiando el paisaje. Ya parece... Buenos Aires. Chao, montaña de Patagonia. Hasta la próxima. Y vos por qué estás contento? Por qué estás contento? Ja, ja, ja. No, no, no. Míralo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ay. Ay, qué alegría. Pude bajar desde la camioneta un ratito. Ja, ja. Nada en el asfalto. ¿Haciendo en los segundos? No, le dije como en la playa y si nos sorprendimos tanto como a ver las pingüinas. ¡Ay! ¡Viva su nuevo marino!